Bien, a mí me genera siempre expectativas. ¿Te genera expectativas? No el rival, me genera verlo a Uruguay y ver cómo evoluciona Uruguay en sí. Acá yo creo que el principal desafío en estos partidos es ver cómo Uruguay sigue trabajando sobre una idea que creo que en lo que va del proceso logró su pico más alto en el partido con Argentina, me da la sensación, y ver si eso puede ser duradero en el tiempo pensando en la Copa América que se viene especialmente. Porque si uno se queda solo con la imagen de Argentina, uno dice, capaz que Uruguay está para mucho. Pero la realidad a veces después hace que los momentos de los jugadores, el desarrollo de la idea, los rivales, como se paran los rivales frente a lo que uno pueda también plantear, pueden hacer que las cosas no salgan de la mejor forma. Yo creo que esta selección de Uruguay perfectamente, si logra mantener en algo las buenas cosas que mostró en el proceso eliminatorio, va a ser una selección que va a ser una buena Copa América. Y esto es el último banco de prueba de cara a eso. No, obviamente que hay ausencias, pero me llamó la atención la prueba de Brian Rodríguez como centro delantero. Digo, en general yo lo tenía mucho más, yo sé que ha jugado el centro delantero, pero yo lo tenía mucho más como un extremo. Pasó lo mismo con Cristian Oliveira, ¿te acordás, profe? Sí, es verdad. Pero bueno, tiene las características que pretende Bielsa de jugadores con mucha intensidad, con mucho dinamismo, ¿no? El otro día leí una nota a Agustín Alayes, gerente deportivo de Peñarol. Hoy no fue. Hoy fue, puede ser, sí, puede ser, sí. Todo fue hoy, sí. Hay una cosa que dice que yo no la había visto o por lo menos no pensaba que podrías ir por ese lugar y que de alguna forma se asocia a lo que hace Uruguay, que es que la calidad y de repente la menor jerarquía que se puede tener en algunos lugares se puede de alguna manera suplir con intensidad y con físico. O sea, que de repente que Peñarol apunta a la Copa Libertadora a tratar de estar óptimamente desde el punto de vista físico para poder dar la pelea y Uruguay de alguna manera la elección de los jugadores que hace Marcelo Bielsa son jugadores que pueden garantizar una velocidad, una intensidad y un despliegue físico que quizás pueda compensar en alguna medida lo que pueda ser enfrentar a un rival de mayor jerarquía. Bueno, no, no, dale, profe. En la convocatoria, hablando de esto que decías, hay un solo centro delantero, que es Viña, ¿no? El resto son todos delanteros que van por fuera. Claro, pero no lo pone a Viña, pone a uno que va por afuera. No, no, yo lo digo en el sentido que fue lo que me llamó la atención. Lo otro es que eso que tú planteás, bueno, ahí yo creo que la muestra fue Argentina. Que Argentina se vio sorprendida con Uruguay, que Uruguay no lo dejó jugar. Lo jugó, lo marcó, lo presionó y nadie va a discutir que Argentina, no voy a decir que tiene más talento que Uruguay, pero era el campeón del mundo. Y estaba jugando un partido eliminatorio, en serio, no estaba jugando un partido en broma. Y eso me parece que fue una muestra. Y eso es la única manera que vos tenés de... En el baje es mucho más fácil, ¿no? Porque siempre te dicen, vos vas a jugar con tal equipo, tenés que bajarlo de los 80 puntos, porque si no, no le podés ganar. Yo sé que puedo hacer 82 y si el otro me hace 84, obviamente me gana, pero si siempre hace 84, 86, me va a ganar, entonces tengo que bajarlo. Esto es lo mismo, es decir, vos tenés que, ante equipos que puedan tener mayor talento, mayor técnica individual, es decir, la presión y el trabajo del colectivo para ahogarlo y no dejarlo jugar. Me parece que eso... Pero también hay una cosa que es cierta, que, digo, más allá de todo, Valverde, Ugarte y Nicolás de la Cruz, es una mitad de la cancha... ¡Pum! Esa es la otra, no sé si novedad, pero dato, que no pone a Ventancur y pone a Ugarte como 5, tampoco. Sí, bueno, pero Ventancur venía de la elección, ¿no? Eh, bueno, pero ya hace tiempo. No, ya sé... O sea, el titular venía siendo Ugarte. Ugarte venía siendo el titular. Sí, sí. Pero fíjate vos que te das el lujo de dejar a un jugador como Ventancur fuera del equipo. Pero, claro. Esa era la duda, era si ponía a los tres colocando a Valverde como extremo, o si dejaba a uno y, bueno, finalmente dejó a Ventancur afuera. Sí, yo decía que tiene, de repente, dos mediocampos que perfectamente uno puede optar por uno u otro. Y, obviamente, Valverde tiene una jerarquía, pero vos pones de un lado Valverde, Ugarte y... De la Cruz. Y de la Cruz. Y del otro lado pones, por ejemplo, Vecino, Ventancur y de Arrascaeta. Y, digo, son perfectamente... Compiten. Compiten. Creo que estos tres lo que tienen es, eso que vos decías, más intensidad que los otros. Tienen los otros, tienen el mismo talento, capaz que más oficio incluso, pero esto tiene mucha... Leí el otro día, no sé, viste esa cosa que uno lee ahí, la cantidad de minutos que jugó Valverde en el Real Madrid. Que es el jugador que ha jugado más minutos en el equipo. Sí, porque no se lesiona. No, pero además... No, no, pero además no se lesiona y la elección que tiene el técnico de... Borrell, que es un jugador que juega con una intensidad, con una capacidad brutal. Pues yo te digo, yo, más allá de todo lo que nosotros podemos discutir, este, lo otro, también es cierto que le das a... Tiene Uruguay hoy una mitad de la cancha, que yo creo que nunca la tuvo. No. Que yo creo que nunca la tuvo. Yo, desde que yo veo fútbol, por lo menos, no. Nunca la tuvo. Con esa calidad, con esa trayectoria, con ese nivel. Porque, de hecho, profe, Uruguay siempre tuvo un 5 que era posicional de marca. Totalmente. Y recuperar y pasar, ¿no? Obviamente, no eran malos jugando, pero con el despliegue que tienen ahora, esa mixtura de volantes que puedan volcarse al ataque y todo lo demás. Sigue teniendo un 5. Un 5-5. Bueno, pero Uruguay... Pero es un jugador que tiene un gran talento, que tiene... Llega al área y se leclea. Este, está bien. A mí me da la sensación que Uruguay tiene potencial, realmente, para hacer una muy buena Copa América. Y me parece, además, que debe ser el gran objetivo de Uruguay, ¿no? Porque, esto es un disparate que voy a decir, pero igual, total. Como dicen, después mañana la gente se olvida, ¿no? Como dijo Alvarito, si arruino el país, después que venga otro y lo arregle. Uruguay ya está clasificado al Mundial. Sí. O sea... Yo la última vez que pronostiqué algo de Uruguay quedamos afuera de los Juegos Olímpicos, así que... Bueno, está, pero... No voy a decir nada. Pero, digo, acá tenemos... Ya tenemos una evolución de la seminatoria que es fantástica. Donde has ganado los partidos que nunca ganabas. Y clasifican mucho. Y clasifican, claro. Por eso me refiero. Entonces, a mí me da la sensación que vos tenés... Que el gran objetivo, que además es lo que Uruguay puede ganar... Yo no voy a decir que nunca pueda ganar un Mundial, pero es mucho más difícil. Es ganar la Copa América. Tener una gran Copa América. Y, este... Para poder avanzar. Pero bueno, en fin. Era eso. ¿Algo más, señores? El arquero. Que también no está Rochette. Y era la duda. Es la duda. Porque en realidad, si bien se dice que puede ser Israel, también está Mele. Que están peleando por un puesto. Los dos. Cualquiera de los dos puede ser el titular en el próximo partido. Después, como en la defensa, también repite a Cáceres una vez más, como uno de sus zagueros. Nández, que lo vuelve a colocar en el lateral derecho. Exacto. Vuelve el Nández al lateral derecho. Me parece que son como... Araujo, que va a jugar de central, igual que juega en Buenos Aires. Cuando sorprendió a todos. ¿Te acordás que colocó a Viña en el lateral izquierdo? Y lo puso adentro a Araujo. Y sorprendió. Y Araujo hizo un gran partido. Pero, ¿Araujo o Olivera? Olivera, perdón. Ah, Olivera, sí, sí, sí. El liberal del Napoli, el que era de nacional. Exacto, exacto. Sí. Y, bueno, pone a Olaza, que yo no sé si jugó alguna vez con él. No lo recuerdo. Creo que nunca jugó a Olaza con él. No sé si no jugó, eso capaz que hay Manu, Guille, se acuerdan. Si no jugó, si no fue uno de los convocados en los partidos contra las elecciones centroamericanas, cuando hizo la prueba. Los dos primeros partidos. Sí, yo no sé si él no estuvo ahí. Me queda esa duda de Lucas Olaza. Yo creo que sí. Tengo casi la certeza que sí. Sí, me dice Fabri que sí. Bien. Sí. Así que ahí capaz que fue cuando jugó. Puede ser, sí. Pero, digo, en los partidos oficiales nunca había jugado. No. No sé ni siquiera si llegó a estar en el equipo. Creo que nunca fue convocado tampoco. No, en los oficiales nunca fue convocado. En los oficiales nunca fue convocado. Es que es una convocatoria rara esta, ¿no? Sí. Es rara. Yo cuando empezaron a salir los nombres, tipo La Quintana, Luciano. Salazar. Salazar. Dije, capaz que lo que está haciendo es darle chance para probar. No está Darwin. Pero después cuando apareció Valverde en Tancur, Huerta, digo, qué raro porque, o sea, están como los que están. No están algunos que también están puestos y aparecen nuevos. No sé. Que está puesto que no está quién. Darwin no está. Bueno, pero está lesionado Darwin. Sí, sí, está. Pero quedó fuera por una... Ah, quedó fuera por la cuestión. Claro, sí, sí. Yo pensé que ya de antes no lo había dado. No, 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 no. A mí me da la sensación que los que están, que no estaban, que es un juego de lindas palabras, es porque son lugares donde él tiene dudas. Claro. Donde él quiere ver jugadores que puedan resolverle problemas que de repente los que tienen no les resuelven. O que necesita seguir teniendo un manejo de plantel de muchos jugadores para distintas funciones. Pero la prueba está que, bueno, está Anotar a Ujo, pero si no, Cáceres se ha transformado en un jugador que es titular de la selección. Y es el que ha jugado todos los partidos. Jugado todos los partidos. Nández no lo va a sacar nadie de allí. Dios, salvo que tenga que... Tengo mis dudas, ¿eh? ¿Por qué? Con Nández. Sí. Y tengo dudas. ¿A quién va a decir que puede sacarlo? Y puede poner a Ronald a la Ujo lateral. Ah, y yo creo que... Yo creo que Nández le da una cosa ahí de ducha que... Puede ser, puede ser. Yo creo que Sano, Araujo y Cáceres son... Son los agueros. Son los agueros. Y José Mano. El tema de José Mano es que le cuesta mucho estar sano, ¿no? Sí, ese es el gran problema. Es un problema. Bueno, sí, tenés razón, puede ser. Discutirán ahí los días. Pero no sé, yo creo que Nández tiene... Pero igual, pero de cualquier manera, vienes jugando allí, o sea, todos pueden tener altas y bajas y malos y buenos momentos, pero hay otros lugares. En el lateral izquierdo ha probado muchos jugadores. Es probablemente uno de los lugares donde más probó, ¿no? Sí. Bueno, pero es el gran mal del fútbol uruguay. Del fútbol uruguay. Exactamente. Todo eso por no poner un derecho que juega en la izquierda, que es la solución que siempre se ha conseguido bien. Con Charly Batista, Alfonso Domínguez. Y de Aguacha Domínguez. Claro. Pinto Saldaña. Exactamente. Fuchile. Sí. Todos con el derecho que juega en la izquierda y la rompen. Cáceres mismo también. No se complique la vida, muchachos. Es la solución. ¿Qué va a ser? Y lo otro, que sí me parece que también hay alguna búsqueda que, digo, él tiene la certeza de Darwin, obviamente. Pero ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro, no? Que puso, llevó a Luciano, va a probar a Bryan, llevó a Viñas. Además, yo no estoy tan seguro de que él, en la Copa América, lleve a Suárez. No estoy tan seguro. No, yo tampoco. Yo tampoco. No estoy tan seguro. Es decir, yo creo que si lleva a Suárez es un gesto que no sé si en la forma de pensar de Bielsa está. Que es decir, Pablo, lo llevo porque se deja al fútbol el jugador más importante de la historia del fútbol de Uruguay de los últimos 40, 50 años. Sí, pero ahí vos habías dicho algo que me parecía bastante razonable en aquel momento cuando lo citó contra Bolivia. Que fue como una despedida. Que tenía la posibilidad de que fuera el último partido de él en el centenario con su gente. Yo no sé si lo va a convocar a Suárez. Veremos. No, y después también lleva a algunos jugadores más que tienen la posición de los extremos, que le pueden funcionar, probar. No sé. A mí me parece que es interesante. No sé cuán exigente va a ser el equipo vasco teniendo en cuenta que muchos de los jugadores, de sus mejores jugadores, están en la selección española. Y que no van a estar. Algo así, ¿no? Sí, hay algunos. Como creo, ahora lo vamos a ver. Glicia tiene un informe. Glicia tiene un informe. Glicia preparó un informe. Estamos hablando, aparte de un combinado, para utilizar una vieja palabra. Me gusta, me gusta, me gusta que empiezas. Un combinado. Sí, qué lindo el combinado. Porque en realidad ni siquiera tiene un trabajo, más o menos, de cierta frecuencia, junto. Yo no sé si Uruguay no es de las selecciones que ha jugado más contra países vascos. Pues no es un... Ni siquiera creo que entra dentro de los partidos FIFA, para lo que es el ranking que después... Ah, sí, para el ranking. Como que no es un partido... Bueno, sí, pero creo que dentro del ranking de FIFA cuentan partidos contra selecciones y partidos contra equipos. Claro, ¿y esto qué es? Y un equipo. La FIFA lo considera un equipo, no una selección. Bueno, Toro, ahora vamos a ahondar en eso, pero Uruguay jugó dos veces y es de las selecciones, es de las que más ha jugado. Venezuela creo que jugó más, jugó tres y no recuerdo, ahora estoy diciendo de memoria, pero hay algún país que repitió, pero no muchos repitieron. Pero bien, pero vamos a... Sí. No, ¿tiene algo, Virginia? Tengo algo para contarles, sí. Está, diga. Lubricantes Ancap, profesor, lanzó su promo ahorro para el agrotransporte y forestal, el rendimiento y calidad de sus lubricantes de siempre a un precio de oportunidad. Turbodiesel, Tractodina, Treluv AD68, Treluv H68 y Fludina están disponibles en la red de estaciones Ancap y distribuidores autorizados a un precio especial por tiempo limitado. Con lubricantes Ancap, ponelo mejor y llega más lejos. Bueno, yo voy a aprovechar este, porque otro de los anuncios que vamos a hacer es el siguiente. La campaña... Vas a bajar los combustibles. La campaña, vamos a aceptar avisadores. Presenta... Y ahí metemos un aviso. Ah, mira. Es novedoso. No te gusta, acá vamos a hablar con Karen, que... Ah, 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 ah. ¿Eh? Metemos aviso. ¿Por qué? A ver. Por ejemplo, busquemos... Está todavía Karen, creo, ¿eh? Podemos hablar con Karen. Los que vengan a votar de Buenos Aires. Y yo, en la mitad del discurso, le digo, si tenés que ir, andá por esta empresa, listo. Claro. Señor, vamos a dejarnos... Eso va a transparentar la campaña. Monetizar abiertamente la campaña. Exactamente, pero de forma transparente. Esta noche no vuelvo a casa, me quedo en Maribén. Por ejemplo. Bueno, hacemos una pausa que se viene. Se está mandando un lío bárbaro en Twitter, ya les aviso. Ya han citado a Jorge Gandini en su tuit. Muy bien. Sí, señor. Juan Chionista Metido, el sapo. Les aviso, vayan para Twitter porque hay un lío bárbaro. Bueno, hacemos una pausa. Se viene el Guille Torija que tiene un informe sobre la selección de El País Vasco.